10 segundos después de la película de Lego Algo está realmente mal aquí, somos superhéroes y maestros constructores No te entiendo Bueno, estábamos todos en la nube Locolandia escuchando a Emmett Cuando se aparece policía malo y nos toma como prisioneros a todos Así nada más Bueno, no todos fuimos capturados Me estás diciendo que Superman, el hombre de acero Fue derrotado por un bonche de microrobots y por un pedazo de chicle ¿Un pedazo de chicle? Debió haber sido chicle de Kriptonita Supongo Debería de haber sido así ¿Qué es esto, chicle? ¿Por qué no mastican esto? Superman salvó el día Bueno, ¿por qué no hiciste eso? No lo sé Tantos superhéroes fueron derrotados como si ni siquiera tuvieran habilidades No tiene sentido La Mujer Maravilla Se fue ¡Demonios! Miguel Ángel Derrotado ¡Nada radical! Hasta Dumbledore y Gandalf ¡Odio! Gracias, magia Sí, díganmelo a mí Los héroes somos tan mal representados ¿O no, amigos? Sí Totalmente Bueno, nos vemos después ¿Sabes lo que pienso? Que solo estás celoso No lo estoy Estás de celitos Primero que nada, por favor, no digas celitos Se oye tan extraño Estás molesto porque no me ayudaste a mí a salvarnos del señor negocios ¿Ayudarte a ti? Sí Viejo, MT es el héroe En sí está liderando la batalla contra esta invasión de bloques de bebés O lo que sea que esté pasando ahorita Estamos aquí para destruirte ¡No, no lo harán! ¡Destruir! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Ves? Estás de celitos No, no lo estoy No creo que esté listo Súper está celitos No creo que esté listo para esto Es mi cuerpo tan batido y delicioso para ti, Cal Solo me iré a casa Trata de no pisar ningún chicle Todos como Batman Todo es increíble cuando eres Batman Todos como Batman Porque soy Batman Yeah